Bueno, pues lo primero de todo, como siempre, muchas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa que realizamos como Grupo Socialista. Una convocatoria de prensa que a ninguno de los que estamos aquí sentados, a ninguno de los miembros del Grupo Socialista, nos hubiera gustado convocar. Todo lo contrario, pero nos vemos obligados, porque a raíz de la sentencia del juzgado de lo penal número 3 de Alcalá de Henares, que se recibió en este ayuntamiento y que condena al concejal del Partido Popular, Marcelo Isoldi, y al exconcejal también, Francisco Javier Fernández Abad, también del Partido Popular, a un año y nueve meses de cárcel por un delito de prevaricación ambiental. Digo, habiendo conocido esta sentencia hace más de 48 horas, todavía no hemos recibido ninguna respuesta, ninguna información sobre lo que opina el Partido Popular de Alcalá, ni su candidata Judith Piqué, ni el propio concejal todavía a día de hoy, Marcelo Isoldi. Según precisa la sentencia, lo voy a recordar, aunque todos lo sabéis ya, los condenados permitieron durante años que la estación de autobuses de la calle Brihuega siguiera funcionando durante las 24 horas del día sin licencia de actividad y, según la resolución judicial, los cargos públicos eran conocedores de las continuas denuncias y quejas de los vecinos desde el año 2005 y, sin embargo, hicieron caso omiso de estas quejas. Estos ediles también permitieron, según la sentencia, que la estación funcionara sin interrupción y sin respetar los límites de emisión de ruidos. Los vecinos padecieron contaminación y los ruidos todos los días de la semana, con hasta 152 autobuses en turno de mañana, 49 en turno de tarde y 30 en periodo nocturno. Por este motivo, la sentencia condena a ambos ediles, además de a la pena de cárcel, que antes os he referido, a la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, esto es a formar parte de listas electorales y ser elegidos, a una multa de 15 meses con una cuota diaria de 15 euros y a la inhabilitación especial para empleo cargo público durante ocho años y pago por mitad de las costas procesales. Quisiera también señalar que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, nosotros somos responsables subsidiarios, por lo que las consecuencias de esta nefasta gestión del Partido Popular, porque esta condena finalmente lo que está haciendo patente es una gestión nefasta del Partido Popular durante la época de Bartolomé González, la van a volver a pagar y asumir todos los alcalainos y alcalainas, y como he dicho al principio, sin que hasta el momento el Partido Popular de Alcalá de Henares, ni Yudi Piqué, ni Marcelo Isoldi se hayan pronunciado al respecto cuando han pasado más de 48 horas. También pedimos que Marcelo Isoldi, que el concejal, renunciara a su acta de concejal y, como decimos, todavía no sabemos nada. Y manifestar que para nosotros, que lamentamos tener que convocar esta rueda de prensa, pero para nosotros este silencio es un desprecio a la institución y a la ciudad, que, por cierto, el señor Isoldi ha estado representando durante más de 20 años. Así que cedo la palabra a mi compañero Alberto Blázquez, portavoz del Grupo Socialista. Muchas gracias y muy buenos días. Continuando con la intervención de María Aranguren, podemos incidir que desconocemos el código ético que pueda tener el Partido Popular y el código de garantías que pueda tener el Partido Popular, pero nos parece impensable que una persona condenada, ya ni siquiera imputada o procesada, sino en este caso condenada, y con un delito condenado y con un delito refrendado por un juez, pueda seguir perteneciendo a una corporación municipal, pueda seguir perteneciendo al Partido Popular y al Grupo Popular. Nos parece inaudito que esto pueda ser así. Si el señor Isoldi no dimite, la portavoz y candidata, Judith Piqué, algo debería de decir, porque si es incapaz de liderar un grupo de cinco personas, que son los que conforman el Grupo Popular, ¿cómo pretende ser alcaldesa de una ciudad de 200.000 habitantes, con más de 1.500 empleados públicos y 220 millones de euros de presupuesto? Me parece que debería ejercer como candidata, ejercer como portavoz del Grupo Popular, dar explicaciones a todos los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares y, sobre todo, pedirle el acta de concejal al señor Marcelo Isoldi. Una vez más, decimos que la técnica del avestrut no funciona. Como bien decía María Aranguren, llevamos 48 horas esperando una nota de prensa, un comunicado del Partido Popular que no llega y los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares necesitan conocer cuál es la postura del Partido Popular hasta este delito condenado ya y resuelto por un juez y por un tribunal de Marcelo Isoldi. Es la primera vez que en democracia, en este ayuntamiento, hay un condenado por la vía penal que le piden cárcel, que le piden prisión de un año y nueve meses de cárcel. Efectivamente, en 40 años esto no había sucedido con ningún partido político y esto es fruto, como bien decía María, de los años del desgobierno del Partido Popular, de la fiesta que el mismo Partido Popular decía que tenía en esta ciudad y de los años de Bartolomé González. Es la manera de gobernar de ese Partido Popular al que nos quiere volver a traer ahora mismo Judith Piqué y del que habla orgullosamente como su jefe. Bartolomé González era el jefe y sigue siendo el jefe de Judith Piqué. Esta condena es una condena al bartolismo y lo hemos explicado así porque era la corriente y la forma de gobernar aquí en Alcalá de Henares. Despreciar al medioambiente, despreciar a los vecinos y, en definitiva, despreciar todo lo que no fuera lo que ellos quisieran hacer. Y nos encontramos con que la imagen de esta ciudad está siendo dañada en los medios de comunicación, que todos estáis recogiendo esta sentencia judicial y, insisto, no hay ninguna explicación ni ninguna respuesta por parte del Partido Popular. Además, deberían de ser claros el Partido Popular y llevar en su programa electoral si van a permitir que en un futuro otro condenado por la vía penal siga estando dentro del Partido Popular. Insisto, es algo inaudito y que estoy seguro que su código ético a nivel nacional no debe de contemplar porque sería, vamos, algo sangrante que una persona condenada vía penal insisto, vía penal pueda representar aún así las políticas y pueda ser un cargo público de este país. Además, se agrava todo esto porque, al ser asesor en otro ayuntamiento, en el ayuntamiento de la ciudad de Pozuelo de Alarcón, ya no es una cuestión solo de Alcalá de Henares, sino de la propia PP de la Comunidad de Madrid, ante lo cual la señora Isabel Díaz Ayuso, candidata y presidenta de esta comunidad, y el propio Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular, deberían decir algo al respecto. Deberían decir, si quieren mantener a un condenado por la vía penal dentro de la formación política del Partido Popular en Alcalá de Henares, o le van a exigir su dimisión inmediata o su expulsión del Partido Popular de forma inmediata y urgente. Por finalizar, en esta legislatura nos hemos encontrado con un Partido Popular que ha aplaudido al primer concejal transfuga de la historia de la democracia en este ayuntamiento, el cual hemos tenido en esta legislatura, y ahora está escondiéndose ante el primer condenado por la vía penal que tiene este ayuntamiento, concejal, cargo público, en este caso del Partido Popular. Creemos que no es la forma de poder encarar unas elecciones y creemos que no es lo que los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares necesitan, sino necesitan una continuidad de buena gestión y no de escándalos como este mismo que estamos ahora sufriendo en la ciudad de Alcalá de Henares. Y quedamos a la disposición de las preguntas que nos queráis formular. ¿La sentencia nos pide caber recursos? ¿Con un caso siempre que el intento va a dar la posibilidad de recurrir por lo que le afecta a los gobiernos? Pues se está analizando la sentencia judicial en lo que suponga las afectaciones a la propia ayuntamiento. Ya sabemos que el ayuntamiento puede ser responsable subsidiario de las cantidades económicas que se le exijan al señor Isol y al señor Javier Fernández Abad y los servicios jurídicos y de intervención municipal pues están valorando qué hacer. En todo caso, esto puede ser un perjuicio para las arcas municipales como ha sucedido con otras sentencias judiciales que hemos sufrido en este ayuntamiento de desmanes y de gobiernos del Partido Popular como fueron los ocho millones de la sentencia de Urbaser de los intereses de Urbaser o de diferentes sentencias judiciales que nos cayeron por alquileres renunciados y por alquileres conclusos de inmuebles que los propietarios denunciaron en este ayuntamiento y ganaron los tribunales. Es decir, es una prueba más de esas prácticas del bartolismo que condenaron esta ciudad en los tribunales y en este caso estamos ante una condena que efectivamente es en primera instancia y podrán recurrir pero ya es una condena de facto. Un juez de este país ha dicho que Marcelo Isoldi tiene que ir a la cárcel durante un año y nueve meses y si no va a la cárcel es porque sabéis que las leyes españolas todo lo que no sea con dos años de pena de prisión no vas a la cárcel pero tiene antecedentes penales un año y nueve meses de cárcel y ante cualquier otro ilícito que pudiera cometer ingresaría en prisión estamos hablando de algo muy serio un concejal de este ayuntamiento que sigue siendo concejal y que no ha dimitido y desde aquí le volvemos a pedir la dimisión inmediata y que el Partido Popular de Alcalá de Henares manifieste su opinión al respecto de lo que está sucediendo con el señor Marcelo Isoldi que forma parte del Partido Popular y que forma parte de muchas fotos que estamos viendo estos días de la candidatura de Judith Piqué y de campañas en la calle del Partido Popular de Alcalá de Henares dos cuestiones diferentes primero ¿a cuánto puede ascender una responsabilidad o subsidiar el rentamiento de dinero? ¿cuánto puede ser? y segunda creo si mi cuenta no me no me traicionan quedaría un pleno para aprobación de actas en esta legislatura ¿no? va a haber un pleno extraordinario el próximo martes 16 que no tiene nada que ver con esto es un pleno de diferentes puntos de gestión que hay que adoptar para el buen funcionamiento de este ayuntamiento recordamos que este ayuntamiento no para aunque haya elecciones y estemos en campaña electoral la gestión del día a día se va a tener que seguir haciendo y va a haber un pleno extraordinario el próximo día 16 de mayo lo sorprendente sería que en ese pleno apareciera el concejal condenado por por prevaricación y efectivamente en cuanto a los daños se está valorando está abierto porque hay una penalización y una imposición de de condena de 15 euros al día durante creo que eran 15 15 15 meses pero luego hay otra parte que es la el posible perjuicio que se les casó a los vecinos por la venta de sus viviendas depreciadas y eso pues es algo que tienen que presentar los vecinos y que tienen que reclamar es decir si un avalor de una vivienda normal hubiese costado 200.000 euros por poner un ejemplo no es el que sea el que lo valiera y lo tuvieron que vender en 150.000 por los daños ocasionados por tener una estación de autobuses debajo de su casa esos 50.000 euros son los que van a poder reclamar en este caso a Marcelo Isoldi y a Javier Fernández Abad y si no los pueden pagar los tiene que pagar este ayuntamiento o sea se los tenemos que pagar todos y cada uno de los vecinos y vecinas de esta ciudad pues la condena es la que es y al que han condenado es al señor Marcelo Isoldi y al saber Javier Fernández Abad concejales del Partido Popular y eso es lo que dice la jueza y yo como soy muy respetuoso con las sentencias judiciales pues lógicamente es una sentencia judicial contundente contundente contra un concejal de este ayuntamiento que por primera vez insisto en la historia le piden un delito de cárcel un año y nueve meses de cárcel al señor Marcelo Isoldi y al exconcejal también del Partido Popular de Alcalá de Henares Javier Fernández Abad estamos ante un hecho gravísimo en la historia de la democracia de esta ciudad 48 horas después no tenemos constancia de que haya presentado la dimisión ni que se haya manifestado públicamente ni él ni siquiera la candidata que es lo más grave y portavoza y jefa del Partido Popular aquí en Alcalá de Henares